Es importante tener la conexión de internet para los niños en sus actividades escolares, la investigación, su aprendizaje, basado en que no tenemos muchas herramientas como bibliotecas, como laboratorios, entonces con el medio de internet estos pueden explorar e investigar mediante ese medio. El antes es muy difícil avanzar en lo que es la planeación académica sin tener esta herramienta de internet. Ahorita, con este beneficio, aumenta mucho más la capacidad de los muchachos de investigación. La herramienta de estos centros digitales se le puede favorecer a los muchachos mediante el préstamo de los elementos como portátiles y tablets y se facilita para la investigación y complemento de lo que se requiera dentro de cada uno de las guías de aprendizaje. Es sabido que el colegio es una extensión de la comunidad, con lo cual si la comunidad está bien, los estudiantes también van a estar bien. Entonces, esa herramienta de internet al llegar también a los diferentes hogares alrededor de la institución educativa se le facilita también el trabajo de los padres de familia en la orientación y la ayuda que le están dando a los muchachos cuando no están al lado del profesor. Vinculándonos a los centros digitales como herramienta fundamental para la adquisición del internet para esta zona vulnerable. Sí, y Gracias por ver el video.